Esto tiene que ver con un reconocimiento que hace, que se hace a nivel internacional, de 500 empresarios notables latinoamericanos que destacan por todos sus emprendimientos. Y entre ellos hay cuatro bolivianos que son destacados por esta revista y los vamos a mencionar precisamente en este momento. Se trata de Marcelo Claure, María del Rosario Paz, Jorge López, Jimena Bautegui, que fueron reconocidos por la revista Bloomberg como bolivianos destacados entre los ejecutivos más importantes de este año. Son ejecutivos en la lista de los más influyentes de Latinoamérica. Habló a propósito del tema a través de sus redes sociales, Marcelo Claure, y dijo, Felicidades a mis otros tres compatriotas, Chiqui Paz de Farmacorp, Jorge López de Jalasoft y Jimena Bautegui de Banco Fie, un grupo para nuestra amada Bolivia, orgullo para nuestra amada Bolivia, decía él, en su cuenta de Facebook. Marcelo Claure es de Claure Capital y presidente del Club Bolívar. Y reiteramos, Bloomberg los ha presentado a estos cuatro bolivianos en la segunda edición de los 500 de América Latina, la cual destaca empresarios, ejecutivos, emprendedores, filántropos y servidores públicos que más influyen en la región. Bueno, felicidades a los cuatro. Ojalá y el próximo año sean por lo menos 50.